5 medidas económicas temporales anunció la noche del 20 de abril el presidente Rafael Correa, según informó para enfrentar los efectos del terremoto y canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva. Por ello en las próximas horas, de acuerdo a lo que la constitución permite en estado de excepción y a través de la asamblea nacional, se establecerá una contribución de dos puntos adicionales sobre el IVA durante un año temporal, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades, una contribución por una sola vez del 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares. Además estableció la venta de algunos activos, así como el aporte de un día de sueldo para quienes ganen más de mil dólares. Diferenciado acorde al salario, si es de mil se contribuirá un día de un solo mes, si se gana dos mil un día durante dos meses, hasta el tope de cinco mil de sueldo con el aporte de un día por cinco meses. Les invito a todos los ecuatorianos, a todos los imbabureños a sensibilizarnos, no es el momento de ira, de odio, es el momento de unidad, de solidaridad. Agradecer infinitamente a todos los ecuatorianos por ese gran corazón que se han presentado voluntariamente para apoyarnos y para salir de este duro golpe que nos ha dado la naturaleza. Ante estas medidas económicas, este jueves recogimos las opiniones e inquietudes de varios ciudadanos en la urbe ibarreña. En la época en que estamos viviendo con la catástrofe, creo que son necesarias las medidas. No hay más, nos tocaría afrontarle nada más, y ya le digo, es la única manera que nosotros podemos colaborar con los compañeros, más bien con los ciudadanos de la costa ecuatoriana. O sea, hay un 50-50, más que todo hay en cierta parte cuando indicó de lo que era del suelo, o sea, no importaría darlo, pero no lo digo específicamente a todos, incluyéndome a mí. Es algo positivo en vista de que estamos aportando a que exista una reconstrucción en los sectores más afectados. El porcentaje es mínimo al ser un día de sueldo. De igual forma, el incremento de dos puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado IVA, del cual están exentos productos como los medicamentos, generó varios criterios entre los consultados. En el IVA, ¿quién pagamos? Los consumidores finales. Ahí queremos ver a los padres de la patria, a los que dictan las leyes, los grandes políticos que en realidad ganan sus sueldos, y por qué ellos no se hacen presente, y por qué la gente que menos tenemos más damos. En realidad que si son coyunturales, está bien, porque en esta época de crisis, en estos momentos de crisis, debemos arrimar el hombro todos. Lo malo sería que se tomen como coyunturales y se queden de estructurales. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal, Gabriela Garcés.